como las de aquí, normales, cancha de tierra, poco pasto por ahí y ahí empecé a entrenar también y cuando me ofrecen la Casa Club, la Casa Club era una casa de uno de los dueños del Atlante que la puso ahí o sea teníamos vigilancia, teníamos mesa de ping pong, teníamos señora que nos iba a hacer la comida en el cuarto yo que tenía jacuzzi, yo era el reglas ahí, yo era el encargado porque me pusieron de encargado de toda la casa en mi habitación habíamos cuatro, cuatro literas, habíamos cuatro pero a veces casi nos quedamos con dos o tres y en otra habitación era el cuarto, pero la habitación estaba hablando que una habitación no sé, cinco por cinco o sea no de esas de tres por tres, no, cinco por cinco con clóset, con baño privado y aparte tu jacuzzi no hombre pues no salíamos del jacuzzi todos ahí bien relajados llegamos impresionante, patolona y mica no, pero es una diferencia a lo que algunos vivieron, yo me decían que las Casa Club se me imaginaba yo cuando me iban a pasar algo parecido o sea sencillito, modesto y... si depende del club también, yo he visto las Casa Club que por ejemplo en Argentina la Casa Club que tiene Boca, que tiene River, que tiene Lanús, San Lorenzo, hacen un filtro de jugadores, no están todos pero... pero si son muy buenos también, son hoteles, cinco estrellas algunos, muy muy buenos pero... o sea, lo que ellos es... también tenés, tenés algunos, tenés lo que hacen, los que se la juegan y se van a casa a algún familiar y se quedan igual y se bancan y por ahí si les va bien ya los van pasando, ¿no? que dicen, ¿sabes qué? pues si te quedas pero no te vamos a dar nada, ¿no? no te preocupes, o sea, yo tengo un tío, yo igual me fui a ese México ¿sabes qué? pues te vas a ir a la América, pero pues... este... digo, no conozco a nadie, no importa, ya... mi abuela le habló a su hermana y su hermana estaba en México y yo no la conocía y llegué sin conocer a nadie a México es más, había salido a Guadalajara, es lo más que había caminado de... de ese tiempo, había venido a Irapuato con mi papá cuando estaba más chavo que salía de la escuela en las vacaciones y mi papá tenía que venir a arreglar una bomba aquí me dijo, mi papá, ¿sabes qué? vamos de esas de... de agua, una bomba de... subterránea que se había descompuesto, ya ves que aquí hay muchas que arreglan ese tipo de... de bombas y... y nos vinimos para acá fue lo más que... era del campo, diría Nacional sí, no... era del campo, campo yo era de... yo... sí, en serio, yo... los días, ¿qué? sábado me tenía que ir al... en la mañana teníamos que ir a... a levantar alfalfa, juntar alfalfa porque pasaba una cortadora y tiraba la alfalfa y teníamos que irla juntando para... después este... amontonarla, subirla a la camioneta y llevarla y descargarla porque... pues allá hay muchas vacas y... ya te encargan alfalfa mi papá tenía... tiene terrenitos ahí y los sembrábamos de alfalfa y esa era nuestra función aparte de entre semanas las tardes tenía que ir a limpiar los lienzos, acomodar que ya se cayó un lienzo que hay que... otra vez acomodarlo, que pasan las vacas, que este alambre ya se rompió o sea... no... me... me... me enseñé a trabajar pues con mi papá, gracias a Dios este... por trabajar, ahora sí que por... por no comer yo creo que no... no va a parar aquí mi familia que gracias a Dios tengo, ¿no? pero pues acá también estamos aquí... ahora sí un pro y un... un contra aquí de... de Nico que... que para que vea que la gente no... no nada más es... llegamos aquí estamos en el aparador y van y nos escogen y... y siempre tenemos este... o sea... dinero, comida, todo eso... no, no es cierto, es este... cuesta mucho trabajo ya se los he dicho que... que esto cuesta, ¿no, Nico? sí, es un esfuerzo grande digamos... que se hace de... desde muy... desde chico, ¿no? porque imagínate la cantidad de gente, de jugadores que hay, ¿no? y que así como nosotros también han hecho su... y hay muchos que han hecho el mismo esfuerzo o tal vez más y no se le ha dado y siguen... siguen para adelante sí es... hay veces que sí es... cuando se empieza siempre es complicado, ¿no? no es todo... 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 todo color de rosa o sea, pero... también, ¿cuántos has visto pasar que son más buenos que tú? que dices, no manches, o sea... que... sí, obvio, pero... que cuando... pero ya, eso no... no... hay un millón un millón que son mejores que nosotros no... todo... todo... Gracias.